¡Echicera, mala mujer! ¡Mentirosa! ¡Así eres tú! ¡Hasta cuando me harán sufrir! ¡Hasta cuando me harán llorar! ¡Esa con tú me la olvidarás! ¡Bampolera! ¡Echicera, mala mujer! ¡Mentirosa! ¡Así eres tú! ¡Hasta cuando me harán sufrir! ¡Hasta cuando me harán llorar! ¡Esa con tú me la olvidarás! ¡Bampolera! ¡Mentirosa! ¡Bampolera! ¡Mentirosa! 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 Hechicera, bajorera, mentirosa Hechicera, bajorera, mentirosa Todo tienes tú Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuando me harán sufrir Hasta cuando me harán llorar Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuando me harán sufrir Hasta cuando me harán llorar Hechicera, mala mujer Hechicera, bajorera, mentirosa Todo tienes tú Hechicera, bajorera, mentirosa Todo tienes tú Hechicera, bajorera, mentirosa Todo tienes tú Hechicera, bajorera, mentirosa Buenas noches Señoras y señores, buenas noches Para ser testigo realmente El acontecimiento magistral El maestro Carlos Ramírez El patrón